El Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación y la Educación Física de Barranca Bermeja, INDERBA, socializó la planificación de sus programas misionales deportivos. En una mesa de trabajo liderada por el director Henry Correa Caravaggio, se expuso la estructura de los programas de escuelas de formación, inclusión social, recreación y actividad física que se implementarán en este cuatrenio. Ya planificamos nuestros programas institucionales, así que muy pronto Barranca Bermeja pendiente, porque vamos a darles a conocer toda la estructura deportiva que va a tener nuestro instituto en frente del deporte en Barranca Bermeja. Según el director, buscan innovar con nuevos programas, eventos y competencias, además de recuperar iniciativas que impactaron positivamente a la población en el pasado. Tenemos nuestro programa institucional, donde estará toda la población invitada para disfrutar de todo nuestro complemento deportivo. El instituto invitó a la comunidad a estar atentas a la apertura de inscripciones para vincularse a estas propuestas, que según afirman, transformarán el tejido social de Barranca Bermeja a través del deporte. Vamos a trabajar en los programas misionales con recreación, actividad física, escuelas de formación deportiva, discapacidad e inclusión, con novedades que están plasmadas en el plan de desarrollo. Las autoridades deportivas locales manifestaron que con estas estrategias se benefician a niños, jóvenes y adultos de todos los segmentos poblacionales.